Desde un control de Play 5 hasta un cocodrilo portátil, estas son las armas más ridículas pero rotísimas en videojuegos. Aunque estemos acostumbrados a armas visualmente increíbles, hay otras que esconden todo su destructivo potencial detrás de la apariencia más estúpida que te puedas imaginar. Puede que mi arma tenga forma de patito de hule, pero te puedo mandar a conocer a tus ancestros si te alcanzo con él. Y es que si algo aprendimos de John Wick y su poderoso lápiz asesino, es que no importa que tan ridícula sea el arma, siempre y cuando te puedas marear a alguien con ella. O si no, pregúntale a tu abuelo que se jodió el diablo con un machete oxidado. Ven que te voy a enseñar más de 50 de estas armas absurdas pero terriblemente poderosas. Del enorme montón de armas que tiene Just Cause 4, hay una particularmente curiosa. Este es el rifle de vacas. Sé lo que estás pensando, y no, no dispara a vacas, es mucho mejor. Pues cualquier persona a la que le dispare se convertirá en una vaca antropomorfa bien chistosa, incluso tú mismo. Y si le disparas a una vaca... Assassin's Creed Origins revolucionó la saga con un mapa enorme, jugabilidad renovada, capacidad de acariciar gatitos y un montón de armas para acabar sigilosamente con quien sea. Pero el arma más increíble y digna de todo un guerrero egipcio es el poderoso hisopo. El DLC llamado Pack de Items Ridículos incluyó varias idoteces a modo de chiste. Había un camello unicornio, un pez de espada y un arma legendaria en forma de un hisopo gigante, que a pesar de su apariencia suave y esponjosa, es un arma pesada en el juego equivalente a un martillo de guerra, que pega muy fuerte y cura a nuestro personaje con cada golpe que acierta. Battlefield puede ser una saga muy seria y todo, pero sí que les encanta esconder pendejadas en sus juegos para divertirse un poco. En este caso destacan dos armas secretas bien raritas. La primera es la pistola colibrí que encontraremos en Battlefield 1. Y si no te has dado cuenta por su nombre, es una pistola diminuta que agarra solo con dos dedos. Puede que sea chiquita y todo, pero ya todos sabemos que el tamaño no importa. Además, puede que la pistola tenga bonitos sentimientos. Y la segunda es la pistola de mano de Battlefield 5. Esta arma secreta es exactamente lo que parece. Equípala y comenzarás a disparar con tus propias manos mientras haces sonidos raros con cada tiro. Si encuentras 5 patitos malvados escondidos por todo el mapa de Dying Light 2 y los llevas a un edificio abandonado, después de conectar un par de cables, el juego te otorgará la fuerza. Un arma secreta con la que podrás levantar y ahorcar a los enemigos desde lejos con el poder de un Jedi como el buen Anakin lo haría. Apex Legends es mi placer culposo, y es una costumbre ya en el juego realizar mini-eventos para celebrar el Día de los Inocentes. En estos eventos, una de las escopetas más comunes del juego, la Mozambique, es reemplazada por una variante llamada la Vieja Nessie. Una versión especial que en lugar de disparar normalmente, lanzará pequeños Nessies que le harán una paliza a tus enemigos. Crackdown 2, siendo el juego tan jodidamente raro y único que es, claro que no podía evitar poner un secreto bien extraño en su mundo. En este caso, unas granadas en forma de patitos de hule que te mandarán con San Pedro. No dejes que te engañen, estos patos explosivos son mortales. El mundo de Scorn es asquerosamente único, pues todo a tu alrededor está hecho de un raro material carnoso que pareciera tener vida, e incluso tus armas. No mames, que asco. Tienes la pistola de carne, la escopeta de carne, algo que pareciera ser una versión gelatinosa de un lanzagranadas, y esta cosa que hace... eso. Sea lo que sea que haga, no quiero saberlo, pero lo hace. Es un concepto grotescamente genial, y no ayuda a que todas las animaciones del juego sean igual de asquerosas. Una de las bromas recurrentes en la saga de Gears es que de alguna manera siempre se las arreglan para meter algún pollo en sus juegos. Y una de las formas más curiosas la hicieron en Gears of War 3 con el Clock Shot, un arma secreta que te entregará un pollo pirata volador. Esta poderosa arma es una variante única de lanzagranadas que lanza pollos ultramamados y explosivos que matan a casi todos tus enemigos de un solo tiro. Pero esa no es la única arma secreta en la saga de Gears. Por ejemplo, en Gears of War 4 puedes encontrar una pistola de hielo que hará pedazos a tus enemigos luego de congelarlos. Y en Gears of War 5, al activar un easter egg en la campaña, el juego te regalará un arma forjada en el mismísimo Olimpo. Un pescado en un palo. Y aunque no lo parezca, destruye todo lo que toca. De todos los secretos escondidos a lo pendejo en Metal Gear... Beast Walker tiene uno de los más... ¿Únicos? La resortera humana es una de las armas más bizarras que podrás hallar. Y sí, es exactamente lo que suena. Una resortera gigante que necesita cuatro personas para ser usada. Dos para sostenerla, una para apuntar, y el cuarto será el miserable afortunado que será lanzado a toda madre hacia el enemigo para darle un cabezazo mortal. Si tienes los huevos de acero y logras completar Dead Space 2 o el remake en sus mayores dificultades, Batman, mira el tamaño de esas bolas. El juego premiera tu habilidad para no cagarte en los pantalones con el dedo de espuma. Una pistola que aunque parezca inofensiva, resulta ser la más poderosa de todo el juego. Destrozando a todo necromorfo en segundos mientras Isaac hace ruiditos raros cada vez que dispara. Príncipe de Persia Water Within es recordado como aquel genial juego en el que el príncipe se volvió emo y se partía la cara con quien se la atravesara. Pero dentro de su oscuro mundo, podíamos encontrar varios secretos geniales con los que partirnos la cara. Como un palo de hockey, un flamenco indestructible, un guante gigante también indestructible y un oso de peluche que te curaba cuando derrotabas enemigos. Antes de hacer los juegos de Spider-Man, Insomniac se lució creando Sunset Overdrive. Un juego estúpidamente divertido que te permitía hacer de todo en su mundo. Y para demostrarlo, el juego nos presentaba el cañón de gatos. Contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, esta arma no lanzaba gatos explosivos. Lo que hace este cañón es disparar peluches de gatitos que serán perseguidos por un perro robótico, que explotará tan pronto alcance al peluche. Es un lanzagranadas con pasos extra, pero ya entiendes la idea. Special Force 2 nos dio el gran regalo de la Gatoyeta, lo cual es literalmente una metralleta de gato. Pero no es como en Puestal 2, en donde el pobre gato era solo el silenciador del arma. Aquí, el gato es el arma, escupiendo balas a toda madre con corazones saliendo de su boca. Además de que lo recargas dándole caricias, ¿qué más le puedes pedir al mundo? En Ratchet y Clank están acostumbrados a hacer quedar en ridículo a sus enemigos, con armas que les bajan la resolución o que los pueden convertir en unos verdaderos cabrones. Pero nada se le compara al Grubitron. Esta es una granada que no hace ningún daño, sino que llenará a tus enemigos con todo el sabor del Caribe y los pondrá a bailar en contra de su voluntad, dejándolos a tu merced para balasearlos cuando quieras. Más que el arma en sí, lo interesante es que cada enemigo tiene un baile único y diferente, jefes incluidos. Durante la campaña de Crysis 3, si te das una vuelta por el mapa, podrás encontrar escondido en un pantano el martillo de Thor, que podrás lanzarle a tus enemigos o usarlo para chicharrar a quien sea. Si alguna vez te preguntaste si algunos desarrolladores consumen drogas de las duras al crear sus juegos, High on Life es tu respuesta. Este extraño juego no podía venir de otra inestable y drogadamente más de la que creó a Rick y Morty, pues su punto principal son las armas, que no son pistolas normales. De hecho, son criaturas vivientes, inteligentes y extrañamente groseras. Los Gatlians, como se les conoce a su raza en el juego, son una especie de armas vivientes alienígenas que tienen poderosas y variadas habilidades, lo que hace que no solo sean tus herramientas, sino que se convierten prácticamente en los protagonistas del juego. Bayonetta ya de por sí sola podría estar en esta lista con su pelo mágico asesino o con las pistolas que llevan los tacones. Pero en Bayonetta 2 decidieron ir un paso más allá y agregar un arma algo diferente. Y es esta bolita. La bolita de metal de los juegos de Mario está presente en Bayonetta 2 como un arma que la misma Bayonetta tiene encadenada a la pierna, y que lanza a sus enemigos para que ésta los aplaste o se los coma. Solo debes completar el juego en difícil para poder comprar esta arma en la tienda y hacer de Bayonetta un juego más... ...interesante. ¡Qué rico! En Resident Evil Revelations 2 hay un montón de armas secretas que desbloquearás después de completar el juego. Hay una espada japonesa, el clásico lanzacohetes infinito, un triturador de carne, y mi favorita, la pistola de burbujas. A diferencia de otras que también verás en esta lista, esta pistola, en lugar de hacer daño o explotar, encierra a los monstruos en una burbuja gigante que los dejará inmóviles por un rato, para que solo llegue tu amigo el desquiciado con el lanzacohetes infinito y... Si reúnes los suficientes materiales en el apocalíptico mundo de Far Cry New Dawn, podrás crear el lanzallamas de unicornio. Este es el último lanzallamas que obtendrás en el juego, y el más fuerte, pues además de quemar a tus enemigos y dejarlos bien crocantes, lo hará con estilo, con unas llamas de color arcoiris. Singularity tiene una mecánica bastante única de manipular el tiempo a través de una herramienta llamada el TMD, y mientras es usada mayormente en objetos para progresar en tu camino, también puede ser usada en seres vivos, convirtiéndola también en el arma más peligrosa de tu arsenal, pues al usarla en los malos, puedes escoger entre hacerlos envejecer hasta dejarlos bien huesudos, o hacerlos mutar en monstruos que podrás acabar en un par de disparos. Dead Rising 2 es un juego mayormente conocido por dejar de crear decenas de armas a lo pendejo para acabar con los zombies de las maneras más únicas que te imaginas. Pero una de las más llamativas es el Blitzkrieg, una comodísima silla de ruedas con ametralladoras pegas a los lados, que te abrirán paso en las horas de zombies mientras tú estás bien a gusto en tu sillita. El Agente 47 es tan hábil en las artes de desvivir gente, que puede matarte hasta con su elegante maletín. Y aunque no lo creas, los desarrolladores de Hitman decidieron darle unas físicas medio raras al maletín, y una capacidad para perseguirte a donde vayas, haciéndolo una de las armas más letales que tiene 47. ¡Vamos! El depresivo y borroso mundo de Silent Hill, aunque se carga con un ambiente muy oscuro, también tiene su buena dosis de idioteses en cada uno de sus juegos. En el caso de Silent Hill 3, entre muchos otros chistes, a los desarrolladores les pareció muy gracioso abandonar el terror un momento, e incluir un traje mágico secreto para Heder. Lo extraño no es que ahora debas enfrentar a los horrores del mundo en un traje de Sailor Moon, sino que al acabar con 333 enemigos, obtendrás un ataque secreto llamado el Rayo Sexy. Y no, no me estoy inventando esto. Este es un rayo en forma de corazones que Heder disparará de sus ojos, y que destruirá a quien sea que se cruce en tu vergonzoso camino. Combat Master es un FPS en donde puedes jugar al clásico juego de armas, en donde debes conseguir una muerte con cada arma del juego, y al final acabar con alguien con un arma cuerpo a cuerpo para ganar. Usualmente, esta arma final es un cuchillo común y corriente, pero existe una pequeña posibilidad, más o menos, de un juego entre 35, que en lugar del clásico cuchillo, te den un control de PlayStation 5 para aniquilar a tus enemigos. Sé que se ve bonito e inofensivo, pero no creas, es mortal. Mientras que Gears of War tiene easter eggs de gallinas, Halo Infinite tiene de sándwiches. Y es que no solo podrás encontrarte un sándwich gigante escondido en la campaña, sino que en el mapa multijugador prohibido, si apretas unos interruptores en un orden específico, desbloquearás una habitación oculta con un sándwich dorado que podrás usar para romperle el hocico a los otros jugadores. ¿Por qué un sándwich? Ni idea, pero pega bastante fuerte. Todos sabemos que el arma más poderosa, no solo de Resident Evil 5, sino de todas las sagas, son los poderosos brazacos de Chris Redfield. Pero sin contar esos poderosos brazos rompemundos, en Resident Evil 5 encontramos una de las armas más eficaces contra los zombies, un huevo podrido. Siguiendo la tradición que inició Resident Evil 4, este juego también incluyó huevitos que podrías comerte o lanzar. La mayoría casi ni daño hacen, pero los huevos podridos, por alguna extraña razón, causan casi el triple de daño que una escopeta, por lo que un solo huevazo será necesario para acabar con cualquier monstruosidad. Resident Evil 8 es un mundo que te abruma con sus mutantes, hombres lobo y vampiras góticas suculentas. Para superar todos estos desafíos, el juego te otorgará el sable de luz. Esta es un arma cuerpo a cuerpo que podrás comprar en la tienda luego de completar todos los desafíos del modo mercenarios. Esta genial arma no solo te otorgará el mamadísimo poder de un Jedi, sino que tiene diferentes habilidades y cambiará de color dependiendo de cuál uses. En el modo de ataque, el sable se pondrá rojo y hará que causes el doble de daño. En el modo de defensa, el sable será de color azul, permitiéndote aguantar más madrasos y contraatacar ciertos ataques. Y en el modo de sanación, el arma se pondrá de color verde y hará que Ethan recupere salud con cada golpe que dé. Si has jugado a algún Saint Rose, sabrás que son juegos plagados de cuánta idiotez se les pudo haber ocurrido a los desarrolladores. Pistolas que lanzan pulpos, rayos que te inflan la cabeza, si quieres armas ridículas, aquí tienes de dónde escoger. Pero dentro de todas las armas que tienen, Saint Rose 3 tiene una de las mejores. El Shark-O-Matic lanza restos de pescado a tus enemigos, lo que causará que un tiburón hambriento salga del suelo y se los almuerce. Sé que no tiene sentido, pero es Saint Rose. Curiosamente, el juego Armed and Dangerous tiene un arma similar con la que disparas tiburones de tierra que seguirán y se comerán a tus enemigos. Chumpy el Cocodrilo es considerada la arma más rara de todo Battlefield. Esta la encontrarás en Battlefield Hardline, en el mapa multijugador Breakpoint, en donde tendrás que hacer una serie de pasos ridículamente largos, rompiendo tres inodoros a lo largo de todo el mapa, interactuando con un juguete de dinosaurio y consiguiendo carne de cuatro conejos que usarás como carnada para atraer a Chumpy. Sí, es un proceso tedioso e innecesariamente complicado, pero al completar todos los pasos podrás recoger a Chumpy y usarlo como un arma. Un solo mordisco de esta bolita de carne con patas será suficiente para acabar con cualquier enemigo, y si apuntas mientras lo sostienes podrás ver desde la boca del cocodrilo. Cuando piensas en un juego de guerra, violencia y caos como Red Faction Armageddon, pensarás en muchísimas armas. Pero mientras tú pensarás en un rifle o un lanzacohetes, los desarrolladores pensaron en un unicornio. Aunque no lo creas, Mr. Toots es un arma real dentro del juego que obtendrás al completar la historia por primera vez. Y por ridículo que parezca, los rayos que dispara por el trasero este caballito son más poderosos que las balas de cualquier tanque, y desintegrarán todo lo que toquen. Puede que tú veas un tierno unicornio, pero los desarrolladores ven una poderosa arma bélica con potencial nuclear. De la increíble cantidad de idioteces que Team Fortress 2 incluye en su mundo, una de las más curiosas es la poderosa Leche Mutante. Este es un objeto arrojable que funciona similar a una granada, pero es mil veces mejor. Como su nombre lo indica, este es un pequeño frasco que tiene leche de dudosa procedencia, y un pan que dado al mal estado de la leche, mutó y se convirtió en un monstruo agresivo que lo único que quiere es salir de su tarrito para causar caos y destrucción. Cuando le lanzas la leche mutante a uno de tus enemigos, el pan monstruoso le morderá la cara durante un buen rato, haciéndole daño y dejándolo ciego por un par de segundos. Además del genial concepto, lo mejor es que puedes llenar a tus enemigos de muchos pancitos muertecaras. Explorando el mundo de Dying Light, podrás encontrar un agujero con cientos de copias de un DVD enterradas en el fondo, haciendo una gran referencia al infame caso del juego de E.T. que fue tan criminalmente malo que tuvieron que enterrar millones de sus copias en el desierto de Nuevo México. Pero dejándole referencias a un lado, en el agujero también podrás encontrar los planos para un arma, que resulta ser un poderoso dibujo de un pollo en un palo. Ten cuidado con lo que digas, porque este adorable pollo ojón resulta ser una increíble herramienta de la muerte, pues puede acabar con la mayoría de zombies de un solo golpe, y causará un daño inmenso hasta a los zombies más mamados. Elden Ring tiene un balance perfecto entre ser un juego increíble e incluir babosas sin sentido que resultan ser muy entretenidas, demostrado muy claramente con su gran variedad de armas. Pues así como el juego está lleno de armas geniales, también tiene una buena cantidad de armas extrañas incluidas a lo idiota. En realidad hay muchísimas de estas armas, pero las que más me llamaron la atención fueron el Cuerno del Emisario, un cuerno con forma chistosa que lanza burbujas explosivas. La Estrella del Bastardo, un arma que literalmente está formada por pequeños planetas y estrellas, que al atacar lanzan una especie de mini espacio que explota al tocar a alguien. El Dedo Anillado, que es... eso. Un dedo de un gigante que agarras del hueso y que se vuelve más gordo cuando vas a atacar. Y finalmente las Cabezas Familiares, unas cabezas reducidas que un hechicero medio psicópata hizo para recordar a su familia, y que al atacar con ellas lanzaran una especie de lamentos fantasmales que te explotaran en toda la cara. El sexto juego de Far Cry trajo todo el sabor cubano a la franquicia. Y qué mejor manera de mostrarlo que con el lanzadiscos. Esta es una de las 11 armas legendarias encontradas en el juego, la cual dispara discos y vinilos afilados a velocidades rompemadres para partir a tus enemigos mientras escuchas la Macarena. Si hiciste click en este video y no esperabas a Borderlands aquí, es porque claramente no lo has jugado lo suficiente. Pues es una saga bastante conocida por incluir montones excesivos de armas completamente absurdas. Y al igual que el de Enring, los ejemplos sobran aquí. En Borderlands 3, por ejemplo, tenemos el lanza hamburguesas, que es básicamente un lanzacohetes que lanza cangreburgers explosivas. Una pistola que lanza burbujas que siguen a tu enemigo y explotan cuando lo tocan. Arma que, por cierto, obtendremos al derrotar a un mini jefe llamado Rob es monja pantalones de bala. El petardo. Un arma que dispara fuegos artificiales en forma de corazón y que son enormemente destructivos. Otra que dispara dinero y te deja cada vez más pobre cuando la usas. El fabricador. Un arma... De armas. Es bastante literal. Y especialmente el arma inteligente XXL. Un subfusil mutante que cuando se le acaban las balas, en vez de recargarlas, se la avientas a tus enemigos y se convierte en una torreta con forma de un cerebro con patas que seguirá a tus enemigos hasta acabarlos. Podría quedarme aquí todo el día nombrándote todas las armas de Borderlands, pero creo que ya entiendes el punto. Espero que te haya gustado la lista y que hayas aprendido que a veces las armas más ridículas son las mejores. Después de todo, ¿para qué quieres una hacha vikinga de hielo cuando puedes tener un pollo con una ametralladora en miniatura? Como siempre, no dudes en darte una pasada por mis redes que te dejo en pantalla, suscribirte si aún no lo estás y echarle un vistazo a la función de miembros. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!